Hola super colegas, hoy os traigo algo que tenía muchas ganas de tener, algo que vi mucho super hype con este anime, no lo he visto, tampoco he leído el manga aún, tengo muchas ganas, lo tengo pendiente y guardado, Chainsaw Man Vibration Stars, mucha gente lo recomienda, parece ser que está teniendo muchos fans, me gusta. Vibration Stars, ya sabéis que en este canal tenemos muchas figuras de este estudio o de esta marca, Man Presto Vibration Stars, creo que hace ahora Chainsaw, hace Demon Slayer, hace Naruto también, os enseño la K, siempre son característicos porque tienen el mismo acabado, viene como la figura en un dibujo y un fondo que resalta. Foto de la figura, mejor. Tres cortecitos como siempre, Chainsaw Man, ganas de verlo, bastante ganas de verlo. Venga, lo saque por aquí y lo mismo de siempre. Para, 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 para. Bueno, por aquí, y otro por allí. Venga, vamos a sacarlo de aquí, a ver que sale. Bien. Bueno, pues sí, interesante Viene en 5 piezas Una es el torso completo Incluido las piernas Dos brazos y la cabeza Que van a ser motosierras Pues bueno, tiene que ir separados Pelea, este o Leatherface No, no voy a entrar en polémica Porque me gusta mucho Leatherface Y este creo que me gustará también Así que no polémicas Vale, los brazos son básicamente los dos iguales Una motosierra que sale del codo Así que además me resulta muy curiosa esta idea Vale, la mano partida y le sale una motosierra del codo Pues vale Pues ahí se queda Vale, y la cabeza Literalmente es una motosierra con dientes Con boca Vale, pues bueno, es lo que hay Vale, le pongo esto Esta será el brazo izquierdo Creo entender Vale No tiene otra Vale, viene como Pues en un traje como de colegio Vale Tiene la cinta como para Enceder la motosierra que le viene del pecho Aquí El corazón como Ironman Y bueno Y bueno, se le ha agachado Bueno, con las motas Las típicas motas siempre de jovenzuelo Vale Vamos a ponerlo aquí Hay que abrir un poquito las piernas Es algo que nunca me convence Vale Entonces En sí Ya os digo Vale la pena Sí Literalmente Literalmente porque es que es bastante económica esta figura No sé si rondará los 25 o 30 euros Es que es muy barata para lo que es Y la postura El personaje Os digo desde Perdón Desde el desconocimiento Pero sé seguro que el personaje se sale Y va a dar mucho que hablar Y la pose pues está bastante bien Está como cabreándose Vale Como intentando dar un ataque Además es que es Tres motosierras Es que es muy No sé Me gusta la idea Vale La miedo Hay que tener en cuenta que está sentada La figura está sentada Solo está la cabeza Son 16 centímetros Vale Pero vamos a medir la más alta Que es la Motosierra de arriba Son 19 centímetros Vale Entonces ¿Cuánto mide realmente la figura? Pues vamos a medir Si estuviera de pie Son unos 9 Vamos a decir 10 centímetros 10 Venga Vamos a poner aquí 15 20, 21 21, 22 centímetros Si estuviera de pie Entonces como está sentada Pues mide 16 Fácil Vale Os voy a enseñar con un 360 Para que la veáis Realmente no hay mucho que ver Porque es que la ropa Y las abogas Es lo mismo de siempre No hay nada especial Pero sobre todo las manos Y la cabeza Eso sí que quiero que lo veáis Os enseñaré con un 360 Para que veáis Chainsaw Man Me gusta esta figura Creo que me va a gustar esta nieve La próxima figura que abra Probablemente ya habrá visto La primera temporada No lo sé Y ya os hablaré un poquito más La figura en sí Tenéis dudas en comprarla Pues no las tengáis A por él Os enseño con más detalles ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!